¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que no a estrés políticos, digamos que no a asfalto, digamos que no a destrucción de esta vela. Caribe, Tauriño, pares por mal camiño. Caribe, Tauriño, pares por mal camiño. Caribe, Tauriño, pares por malampliación. Toma ampliación, toma ampliación, toma ampliación. ¡Gracias! ¡Porta, vecinos, porta! ¡Solo junto encararemos esta batalla! ¡Donde españoles! ¡Donde animales! ¡Fuerza y honor, su ídolo de españoles! ¡Gracias! ¡Ya tenemos esta batalla! ¡Encend arquitectos y políticos que nos quedan de ventaja tiefas! ¡V lots! ¡Los ya! 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 ¡Los los! ¡Los ya! La pera está montada. La pera está montada. La pera está montada. La pera está montada. A ver, ¿se ha quedado junto ahí? Está bien. ¿Cómo lo haces en mi casa? Está en la rima. La pera está montada. La pera está montada. La pera está montada. De Casa Juntapeña La pera está montada. La pera está montada. La pera está montada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!